Esto lo encontré para ti. Y mientras esté la oferta abierta, te lo voy a recordar. Estudiar es invertir en uno mismo. Es la forma de avanzar. El curso de los 10 pasos para conectar con los ángeles. Es muy actual. Si estás tratando de autoconcerte. Esto te lleva al mundo espiritual. Te lo recomiendo. Es sencillo, ameno y fácil de hacer. Los ángeles te pueden ayudar. Con tu relación de pareja o familiar. Proveerte recursos económicos. Conseguir empleo. Sanar enfermedades. Protegerte de peligros físicos o espirituales. Ayudarte a conocer tu propósito de vida. Sanar adicciones. Y mucho más. Estás lista para adquirir el programa, el curso de los 10 pasos para conectar con los ángeles. Inscríbete ya. Te dejo el link abajo. ¡Gracias!